¡Hola, hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Estamos aquí en un nuevo video, un nuevo gameplay, sobre un mod de Call of Duty World War, en su modo de juego EXO ZOMBIES. O sea, ya se los había mostrado en un gameplay anterior, pero bueno, vamos a jugarlo de nuevo, porque me ha encantado, ¿no? Me ha encantado. He estado jugando un poco, no mucho, pero bueno. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos para allá, vamos para allá. Ajá. Estamos en Atlas. El sonido de Fona también está perfecto, ¿ah? La verdad es que, ¿ves? Muérete. Se murió, se murió. Vamos a ver por acá qué hay, por acá qué hay, por acá qué hay. Se salen. No, me mata, me mata. No puede ser. Comenzamos mal, ¿ah? Comenzamos muy mal. Muérete, muérete, muérete. Murió. Vamos. Será que tenemos los 500 de nuevo? Necesito comprar esto, ¿ah? Auxilio. 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 Muérete. Uy. Se me viene con todo, ¿ah? ¿Otra vez? No puede ser. Jaja. Mal comienzo, muy mal comienzo. Esta es mi tercera ocasión. Así tenemos, perfecto. Lo único malo es que no se deben de activar, o no sé, lo de la puntuación. No veo la puntuación. ¿Qué es eso? Por dos, vamos. Vamos. Uy, saltó. Salgamos de acá, salgamos de acá, vamos. Uy, corre de nuevo otra vez. Jaja. No puede ser esto posible. Lo puedo creer. Ya no hay. Ya no hay. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Un mal, 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 mal comienzo, ah. Un recontra que mal comienzo. El exotraje. Ahí viene el tipo. No veo nada, no veo nada. El exotraje, vamos para allá, vamos para allá. Ahí está. El exotraje, vamos a moverte. No tenemos Quick Revive, así que tenemos que ir a por el titán, que no sé dónde está. No sé dónde está, no me acuerdo. Ahí está el titán y lo vi. No, ahí no estaba. No estaba. Ahí está el titán. A ver si lo podemos comprar, si tenemos dinero. Uy, casi me pega. Perfecto, tenemos el exotraje. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a salir para acá. Aquí parece un buen lugar para concentrar y hacer los pelotitas a todos. Hacer los pelotitas. Así que vamos a ver, vamos a ver. No veo a nadie, no veo a nadie. Acá me parece, acá hay alguien. Acá también, acá también vamos. Ahí está, aquí el vamos. Morí. No puede ser, no puede ser. Vamos a jugarlo de nuevo. Vamos a jugarlo de nuevo, porque no puede ser posible que haya gastado tres niveles en unos... tres, perdón. Quick Revive en uno solo. Acá arriba salen de ley, ¿eh? Ya me salen, ya me salen puntadas. Antes no me salen. Ah, perfecto, ya. O sea, había que jugar de nuevo. Tengo 540 puntos. 640. Bueno, antes no me salía de eso, ah. Perfecto, ya puedo saber cuánto puedo gastar y cuánto no. La música de fondo también está muy increíble, ah. Aunque miren, le falta un poco de iluminación, ¿no? Me falta mucha iluminación, diría yo. Allá vienen más todavía. Vienen mucho más. Oh oh. Vámonos, vámonos de acá. Que me vino un por dos. Bueno, pasamos hasta de ronda ya. ¿Lo cogemos? Sí, ya lo cogemos. Por aquí vienen. Muérete, muérete, muérete. Muere, muere, muere. Oh oh. Ya faltan pocos, creo. Ya faltan pocos. Creo. Corremos, corremos, corremos. Corremos de aquí, corremos, corremos. Corremos. Vamos a tirarle esto, toma. Pero no hay alguien que se quede ahí cogeando, por favor. Vamos a ver si... Muérete, a ver, muérete. A ver, muérete. Vamos a ver. Vamos a abrir esto de acá. Rapidito. Rapidito. Comprar esto. Esta aquí es otra. Game over, jaja. A ver, los exotrajes. El exotraje. No me canso dinero para el titán, ah. No me canso dinero para el titán. No me canso dinero para el titán. Aquí cierra el titán. No me canso dinero para el titán. Ya tengo, auxilio. Nos fuimos de aquí, nos fuimos. Ya tenemos para el titán, ah. Oh oh, uff. Vamos a hacer algo heroico. Se murieron los dos, no puede ser. Ya tengo. No puede ser. Vamos a ver si los llevamos acá afuera. Acá no es afuera, acá afuera es. Vamos. Vamos, vamos. Perfecto, estamos aquí ya. Vamos. Ahí viene uno. De hecho, vienen algunos. Tengamos cuidado, ah. Tengamos mucho cuidado. Oh oh. Aquí podemos tirar una piña. Tenemos que, una de estas. Toma. No. Por favor, camina. Bien, perfecto. Vamos. No puede ser, no puede ser. Vamos. 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 Tivo, tivo, tivo. Oh, el titán ha servido bastante, ah. Y bueno, faltan los que caminan, ¿verdad? Faltan los que caminan, los que gatean. Los que gatean no me faltan. Que son, uno, dos, tres. Que es una puerta. Ah, no hay puerta. Otra puerta, tampoco. Ah, la speedcola. Aquí hay otra puerta. Sí, pues es el 750. Y que hay aquí? Increíble. Y? ¿Qué pasó? Y que pasó? A ver, esto acá es nueve. Creo. Vamos averiguando, averiguando. No hay nada. Creo que no hay que hacer que... Oye, esa musiqueta. Ah, ok. Ah. No puede ser. No puede ser. Señor zombie, hola. Porque hice abrigo este, me parece. No hay nada. No hay nada. Ah, requiere una batería. ¿Y dónde podrá estar esa batería? ¿Dónde podrá estar? ¿Dónde podrá estar? ¿Dónde? ¿Dónde? Vamos a reconstruir esto. Vamos a cambiar esta arma que ya no me gusta. Es que es la impresora 3D, ah? Ja. Uy, la N. La N24. Perfecto, ah. Ya queda la batería, batería. No hay por aquí una batería. 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 Lo malo de este mapa es que hay algunas partes que no están iluminadas y, bueno, obviamente no se puede ver, ¿no? Entonces... Por ejemplo, aquí no veo nada, o sea, no sé si... ¿Qué es esto? Me parece que es una puerta esto. Vamos a ver... ¿Dónde está el zombie? Oh, pobrecito. Esto requiere una batería. Esta puerta... O sea, esto... Requiere batería. Esto... Me abrió... Esa puerta que está... Acá al frente. Pero no encuentro nada. Ah, sí, vienen. Pero no... Pero no puedo mover algo, no sé. Aquí no veo nada, nada, nada. No veo nada, señores y señores. No veo absolutamente nada. Aquí les parece que hay algo, ¿no? ¿Para qué mierda abrir esta puerta si no hay nada? No hay nada. No hay absolutamente nada. No hay nada. Ahora vamos a seguir buscando que no hayan perdido otras otras puertas. Para esta puerta aquí la podemos cerrar. Vamos cerrandola. Cerrandola. Reconstruir, reconstruir, reconstruir. No hay nada. Esto quizá ahora... No. Si ves que no se puede ver nada, casi. Entonces... Es casi imposible. Por las paredes de acá. Por las paredes de esto. Bueno, aquí tenemos las municiones de armabetica. Bueno, aquí tenemos esas... La munición de esas armas. Y bueno, por aquí, que podemos encontrar. Nada, nada. Un exotraje, tampoco algo. La verdad es que no se ve mucho este mapa. No se ve mucho, por favor creador de mapas, crealo bien. Tienes que crearlo muy bien, porque en serio no se ve casi nada. Tenemos 1600 de puntaje, vamos a cerrar esta tambien. Vamos, vamos. Vamos a cerrar esta tambien. Y nos faltaría cerrar. ¿Dónde esta puta batería? Vamos a ver, más o más lo va a comprar, no me gusta. Ya no me sube el puntaje. ¿Por qué? ¿Qué tiro? Aquí hay otra puerta, no sé si puedo ver, cuesta 2000. Que se buggeó esta vaina. ¿Por qué no me sube el puntaje? Qué raro, ¿ah? Creo que se buggeó. Por favor no te buggees, por favor. Jajaja, jajaja. Vamos a ver si hay más puertas por ahí, no veo nada. Parece que está claro que aquí no hay nada. Estoy gastando balas como imbécil. Esto aquí es una puerta, pero no abre, no abre nada. No abre, no abre absolutamente nada. Esta, bueno, es reconstruible. Se reconstruyó. Esto también. ¿Por qué? ¿Por qué? Algo falta. Algo falta. Déjenme investigar todo. Falta algo, 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 algo. Servidores por aquí, servidores por allá. Que no me ayudan en casi nada. ¿Y para qué miércoles se abre esto si no se puede coger, no? Eso parece algo. No, no es nada. No es nada. Ya mismo se muerce zombie. Lo que falta por acá abajo. Acá. No, está mandando directo abajo. Acá hay una puerta. Me imagino que... Aquí, perfecto. Por aquí está la...